¡Muy bien! Este es Bob. ¡Que alguien me ayude! Y este es Max. ¡Tigre! Te cantaré una canción si quieres. Pero un día en el espacio exterior... ¡Nos siguen! ¡Sé lo que hago! Ahora todos los animales están en peligro. ¡Sagrado Castor! ¿Qué es eso? Oye, Bob. ¿Quiénes son? Son arrasadores. Capturan animales de todos los planetas y los llevan al geológico espacial del planeta del entretenimiento. Y solo nuestros héroes... ¡Pueden salvarnos! ¡No, Max! ¡Te lo ruego! ¡Sí, sí, sí! Este otoño... ¡Prepárate para... ¡Una increíble... ¡Aventura! ¡Os voy a embestir! ¡Me las vais a pagar! ¡Animales en apuros! ¡Los he despistado! ¡Los he despistado! Gracias.